La unidad de virtualización es una dependencia creada por el Consejo Superior de la Universidad del Quindío adscrita a la Vicerrectoría Académica. Hay una política muy clara de la universidad en el sentido de favorecer el desarrollo de la estrategia virtual. En ese sentido, y para responder a esas políticas, la unidad de virtualización desarrolla siete actividades que asesoran a toda la comunidad académica. El desarrollo de programas académicos, el desarrollo de un espacio académico, el tema de la capacitación docente y estudiantes, lo mismo que el apoyo y la tutoría a todos los niveles de desarrollo, la promoción y divulgación no solamente en la universidad, sino en el contexto de la región y el país. Estamos apuntando a la investigación en el learning y lo mismo la extensión con algunas instituciones que hacen parte del sector educativo, como por ejemplo son el sector de básica primaria secundaria, instituciones educativas del departamento. Alrededor de estas siete actividades gira todo el desarrollo de la unidad de virtualización con sus equipos de modelamiento pedagógico, el equipo de producción y desarrollo de OVAS, el equipo tecnológico y la administración de la plataforma. Para nosotros comunidad de virtualización es muy importante lo relacionado con la capacitación, tanto a nivel de los docentes como de los estudiantes. En este momento tenemos cuatro grupos de docentes en capacitación, lo que nos da un total de 80 docentes este semestre y el semestre pasado tuvimos 61 docentes en dos grupos. A nivel de pregrado tenemos una electiva en e-learning, en ingeniería de sistemas, con 30 estudiantes y ya se tiene prematriculados 30 estudiantes para el curso de e-learning 2 del semestre entrante. Para nosotros es fundamental este proceso. Dentro de los proyectos que tiene la unidad de virtualización es la capacitación a los docentes de la Universidad del Quindío en el diplomado Estrategias para el Desempeño en Ambientes Virtuales de Aprendizaje. En este diplomado se realizan dos fases. La primera fase es el reconocimiento de la plataforma y la segunda fase es el proceso de diseño y montaje de su curso, su asignatura en la plataforma. Ese es el proceso en el cual yo apoyo a cada docente que se acerca acá a la oficina para guiarlo en cómo se realizan los foros, cómo se hacen las aplicaciones de la web 2.0 dentro de la plataforma Moodle, cómo son los wikis, las videoconferencias y otras tareas que se realizan dentro de las interacciones e interactividades de cada curso. De igual forma apoyo los procesos que se están realizando con el Pre-ICFES virtual montándole en la plataforma con todas sus interacciones e interactividades, la cual tiene como idea ofrecerse durante el segundo semestre del 2010. La unidad de virtualización está trabajando en este momento una plataforma LMS, que es Moodle. Estamos en esta plataforma montando ahorita cerca de 138 cursos con 664 usuarios. La plataforma está ubicada en este momento en un servidor pago en Estados Unidos, el cual tiene una estabilidad de 7 días a la semana, 24 horas al día. La labor en este momento es mantener la administración de la plataforma y que los cursos siempre estén disponibles para los estudiantes. Mi función dentro de la unidad de virtualización es en la parte de diseño visual. Para la estrategia virtual de la Universidad del Quindío es muy importante lograr impacto comunicativo a través de una comunicación visual. Entonces, los cursos, las guías, los productos de apoyo para los profesores tienen ese principio, cumplen con ese principio y es que todo comunique con el solo hecho de verlo. Así que desde lo visual ya estemos comunicando algo. Se cuida pues entonces la coherencia entre lo pedagógico y también lo comunicativo, que son dos de los lineamientos que tenemos dentro de la estrategia virtual que se viene implementando en la Universidad del Quindío. Tuve la oportunidad de estar en este curso de estrategias virtuales y me pareció un curso espectacular, realmente apasionante. Apasionante en el sentido de que pude hacer muchas cosas más en la virtualidad que lo que hacía en presencial. En la virtualidad pude manejar videos, en la virtualidad pude manejar software que no lo hacía en la presencialidad. En la virtualidad pude elaborar elementos como diarios, como chat, como foros. En la virtualidad pude tener un control como estudiante y ahora por haber sido una muy buena estudiante tengo control como docente. Quiero decirles que hoy como docente virtual he creado un curso denominado cálculo diferencial. Alguien diría cálculo diferencial. ¿Qué complejo sería en la virtualidad? Pues no. No es tan complejo como podemos pensarlo porque la virtualidad nos permite generar o tomar muchos elementos de los que quisiéramos tener en la presencialidad y no podemos. En esa virtualidad yo puedo tomar infinidad de calculadoras y hacer que los estudiantes trabajen sobre ellas. No necesitan comprarlas. No necesitan adquirir unos manuales porque desde la virtualidad los podemos tener. En ese curso de cálculo virtual podemos tener un diario de campo como si fuera el cuaderno de los estudiantes y mirar cuáles han sido sus apreciaciones, sus consignas y saber sobre los aprendizajes del estudiante. Me interesé en estos temas de la virtualización porque tuve la necesidad de explorar otros ambientes pedagógicos a través de los cuales pudiera encontrarme de una manera diferente con mis estudiantes. Fue entonces cuando la universidad me brindó la oportunidad de realizar el curso de ambientes virtuales de aprendizaje. En este contexto pude entonces desarrollar el proyecto de virtualización de un espacio académico que se denomina proficiencia en español que orienta la facultad de educación para todos los programas de la institución. Ahora, cuando comencé el diseño del curso en realidad tuve muchas dificultades, muchos tropiezos, muchas dudas, pero con el acompañamiento permanente de la unidad de virtualización pude avanzar. Encontré dos razones con las cuales pude comprender que en realidad la virtualización le aporta mucho a las nuevas estrategias pedagógicas. Una razón para nadie es un secreto que nosotros estamos viendo la era de la información, lo que Alvin Toffler llamaría la tercera ola. Pues bien, en este contexto de la sociedad del conocimiento, tengo que entender que yo como profesor no soy la única fuente de la información como puede ser una pretensión de la educación presencial. Entonces, soy un elemento más en una amplia red globalizada en donde todos aportamos de manera colaborativa para la construcción del lenguaje, de pensamiento, de conocimiento. Esta es entonces la nueva manera de estructurar los saberes. La segunda razón para tener en cuenta la virtualización como un proceso de alta calidad tiene que ver con la diversidad cultural. Nuestros estudiantes pertenecen a diferentes contextos culturales y esto en realidad enriquece mucho los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, con todos los recursos con que cuenta la estrategia, como los foros, como los wikis, los chat y en general los enlaces a todas las tecnologías de la información y la comunicación, nosotros estamos construyendo comunidades alrededor del conocimiento y del afecto. Inicialmente, con relativamente poca experiencia en el campo de la virtualidad y el año pasado tuve el privilegio de hacer el curso como estudiante dentro de la primera cohorte de estudiantes docentes a través de la unidad de virtualización de nuestra universidad y afortunadamente por el buen desempeño tuve la fortuna de ser elegido como tutor. En este momento me estoy desempeñando como tutor en este curso virtual. Se le hicieron algunas modificaciones y tenemos cuatro grupos básicamente de más o menos 20 estudiantes. ¡Suscríbete al canal!